Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, todo duerme en la luz Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de Belén Y la estrella de paz, noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en la luz Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de paz, noche de amor, todo duerme en la luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de Belén Chorается, en el cielo Chor más feliz Chorается, en el cielo Chorается, en el cielo Y la estrella de Belén ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Baja a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los bastoncillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde furrón. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Rapoponpon, Rapoponpon El Señor en el portal tocaré con mi tambor. Rapopon, 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 Rapopon. La nieve cubrió, los bastoncillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde furrón. Rapoponpon, Rapoponpon. Rapopon, 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 Rapopon. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no posee más que un viejo tambor Ropoponcón, Ropoponcón Y el color en el colchal tocaré Con mi tambor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, pastorcito! ¡Vamos a vener! ¡Que venena cava, Jesús de nacer! ¡Que venena cava, Jesús de nacer! ¡Al guaci guaci torito, torito del corralito! ¡Guaci guaci 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 torito, torito del corralito! ¡Vamos, pastorcito! ¡Vamos a vener! ¡Que Dios ha nacido para nuestro bien! ¡Que Dios ha nacido para nuestro bien! ¡Al guaci guaci torito, torito del corralito! ¡Al guaci 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 torito, torito del corralito! ¡Vamos, pastorcito! ¡Al guaci 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 torito, torito del corralito! ¡Cuaci guaci 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 torito, torito del corralito! ¡Al guaci 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 gu Corarito, decorarito. Corarito, decorarito. Corarito, decorarito. Corarito, decorarito. Corarito, decorarito. Corarito, decorarito. ¡Gracias! 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 Todo duerme en derredor Entre sus astros que esparcen su luz Bellan siendo al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todos duermen derredor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el Rey Brilla sobre el Rey Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de Belén Y la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Noche de paz, noche de amor Entre sus astros que esparcen su luz Ve ya anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rostero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rostero año y felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! 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 Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart Christmas children peep into Christmas windows See a world as pretty as a dream Christmas keys and ice, Christmas hearts and ice Christmas puddings rich with Christmas cream Christmas presents shine in the Christmas windows Christmas boxes tied with pretty balls Wonder what's inside What delights they hide But till Christmas morning no one knows Won't it be exciting if it snows I suppose that children everywhere Will say a Christmas prayer Till Santa brings their Christmas things Christmas children ponder for Christmas morning Christmas days are wonder to behold Wonder what's inside Every Christmas tree ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios ha nacido para nuestro ver Al guachi, guachi, torito, torito del cobradito Torito, guachi, 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 torito, torito del cobradito Por humilde nace nuestro redentor Temblando del frío por el pecado Temblando del frío por el pecado Al guachi, guachi, torito, torito del cobradito Guachi, 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 torito, torito del cobradito Suenen las campanas, canta el corazón Todos a hacer vuelo que Cristo nació Todos a hacer vuelo que Cristo nació Al guachi, guachi, torito, torito del cobradito Guachi, 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 torito, torito del cobradito Guachi, 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 gu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio. 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 ¿Por qué el jungle?